¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá, bala! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Ajá, bala! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá, bala! ¡Ajá, bala! ¡Sabroso! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! El evento usted tiene que llevar, un nacer de únicamente a los perros que trabaja. Año que en la mañana ya se puede con lugar, tiene buen batallero que tiene que madrugar. El evento usted tiene que llevar, un nacer de únicamente a los perros que trabaja. El evento usted tiene que llevar, un nacer de únicamente a los perros que trabaja. El evento usted tiene que llevar, un nacer de únicamente a los perros que trabaja.